Nuestra música chalera, el arpa, cuatro, el bajo y las maracas, se enorgullecen en tener una voz que permite surcar los cielos, convertidos en hermosas canciones. Esa es la voz de Chanet O'Sall. ¿Qué tamaño es tu amor? ¿Cuánto vale para mí si tuviera que comprarlo? Chanet O'Sall, es vos. ¿Fuiz que tú? Mentira, que el amor se nos fue de la piel, es mentira. Y es que sin ti, mi amor, sin la esperanza de tenerte casi lo que estoy, no creas que no volveré a enamorarme. ¡Fuerza! Estilo y presencia Su nombre está inscrito en la lista de las más grandes del país. Chanet O'Sall, es todo un espectáculo musical que no te puedes perder. Para contrataciones, llámala al 0414-576-2797 o al 0416-552-8363. No sé lo que sucedió. Chanet O'Sall, es sin lugar a dudas, calidad de exportación. Y mi canto que sí tiene calidad de exportación.